Esta es la historia real de la hija del diablo en primera persona. Más que hablar de mí, quiero contarles esta noche acerca de una mujer que me atormentó durante toda mi vida. Soy de Buenos Aires. Esta es mi historia. Yo la conocí cuando era mi vecina. Ella era una chica rubiesita, de rulos, yo medio gordito, pero ambos congeniamos rápido. Teníamos seis años. Íbamos a colegios distintos, pero siempre que podíamos nos juntábamos a jugar. Ella vivía en la planta baja, yo en el tercer piso. Por supuesto que todo era muy inocente, pero ella se prendía a todo tipo de juegos, aunque algunos involucraran cosas, como correrse con pistolas. Me acuerdo que cuando fui a su primer cumpleaños, vi que una tía le regaló un conejo. No sé cómo explicar, pero cuando ella cumplió los siete, a mí me faltaban unos meses. Yo la noté distinta, como si tuviese otra mirada. Pronto iba a darme cuenta el porqué. Días más tarde, yo fui a golpear su puerta. Me atendió su padre. Yo la oí llorar desde adentro. Él me dijo, Mi hija está castigada porque dejó que se escapara el conejo. Volví a mi casa. Encontré a mis padres al teléfono. Era obvio que estaban hablando con ellos. Mi padre me dijo, Tu amiguita está castigada una semana. Pobre conejo, ojalá parezca. Vos no la viste tratarlo mal, ¿no? Un rato más tarde, me agaché tras la puerta del cuarto de mis papás y escuché la conversación. Esta nena está mal, pobrecita. Mirá que matara martillazos hacía un animalito. ¡Qué bárbaro! Saber aquello me asustó, pero no dije nada. Yo no quería jugar más con ella, pero le comencé a tener tanto miedo, que fui sumiso ante su llamado. No podía rechazarla. Por ejemplo, una vez, subimos al quinto piso. Me acuerdo que me llevó de la mano hasta la puerta y le dije, Ahí vivía la señora Gloria, que era muy vieja y se murió la semana pasada. Ella asintió con la cabeza. No sé por qué estaba sin llave, pero la cuestión es que entramos. Ella comenzó a comportarse raro. Decía que podía ver a la señora que estaba ahí parada en el balcón. Yo no veía nada. Pero entonces, vi que una maceta del balcón se cayó sola. Entonces salí corriendo hasta mi casa. De ahí en más, evité mirar al balcón del quinto piso. Siempre que miraba ahí, veía a la señora muerta asomando. Con su cara pálida, sus ruleros y el vestido floreado. Me acuerdo que otra ocasión, estábamos en catequesis. El sacerdote siempre sacaba una gran biblia de un viejo armario y nos daba la clase. Antes de ese momento, yo vi a mi amiga riéndose, como si supiera algo. Le dije, ¡Cállate que nos van a retar! Entonces escuchamos al sacerdote decir una blasfemia. ¡Pero la p*** madre! Vimos que había metido la mano. Después la sacó agitándola y quejándose del viejo armario. Como vimos salir al alacrán. Otra cosa que me acuerdo es que durante las noches de tormenta, yo podía escuchar golpes en mi ventana y su voz. Me decía que ellos la dejaban salir, que no tuviera miedo, que me cuidaba. Yo no le dije nada de esto. Tampoco le dije cuando un chico me pegó en la escuela. Pero ella de algún modo lo sabía. Me acuerdo que el abusivo me pegó una patada que me dejó un moretón en la rodilla. Al día siguiente, mientras bajábamos las escaleras para la salida, por algún motivo el chico tropezó y cayó rodando. Todos vimos con horror el hueso que había atravesado la piel. Allí, en la misma zona donde él me había pegado. La dejé de ver durante muchos años, cuando nos mudamos. Recién nos reencontramos en mi cuarto año de secundario. Primero no la conocí, sentada al fondo del salón. Pero en un recreo me saludó. Ya de entrada me dijo algo aterrador. Que le costó encontrarme, pero que finalmente lo supo y pidió cambio de colegio. Pero ya en ese momento mis hormonas estaban alborotadas y sus comportamientos raros los pasaba por alto. Terminamos saliendo, fumábamos y bebíamos alcohol después del colegio. Dábamos paseos por el cementerio. Estaba tan enamorado yo, o embrujado, que lo que voy a contar ahora me pareció normal. Ella tenía en su casa libros oscuros. Me dejaba tocarla y besarla solo si los leía primero. Me convenció de hacer algo que decía en uno de esos libros satánicos. Fuimos en bicicleta durante la madrugada. Saltamos la reja del cementerio. Buscamos la parte más antigua, más abandonada. Allí encontramos una tumba. Un cajón con la tapa rota. La quitamos y nos metimos dentro. Nos acostamos uno encima del otro. Cerramos los ojos y pedimos a los muertos entrar en su mundo. Pronto vi que estábamos como flotando. Lo hacíamos por el cementerio. Polulaban montones de personas, mujeres, niños y ancianos. Me acuerdo que ella me dijo que no lo mirase. Pero no pude evitar mirar directo a los ojos a un señor. Era un calvo con arrugas en la frente, mirada agria y un traje en negro, de esos con tirantes. Me acuerdo que esto me asustó e hizo que volviera mi cuerpo. Después volvimos a nuestra casa. Durante toda una semana yo sentí la presencia de aquel fantasma en mi casa, hasta que comencé a verlo parado frente a mi cama. El viejo me apuntaba con el dedo, sin decir nada. Incluso llegué a despertarme una noche al sentir una trompada. Creo que lo único bueno que mi novia hizo por mí fue ahuyentar a ese fantasma. Pero las cosas se iban a poner peores. Me acuerdo que yo tuve el casamiento de mi prima. Mi novia no podía ir porque estaba resfriada. Pero me dijo que me iba a estar observando. Yo no tenía intenciones de ponerle los cuernos. Pero esa noche sí pasó algo. Yo estaba charlando con otra de mis primas. Y una amiga de ella, en la que ni me había fijado. En un momento, quedamos solos. Y esta chica me avanzó. Me dijo que era lindo. Me dio un beso. Yo le dije que estaba de novio y me fui corriendo al baño. Comencé a tener miedo. Fui allí, me lavé la cara. Y durante breves segundos, vi la cara de mi novia, enojada en el espejo. Al día siguiente me enteré de una noticia atroz. Esa chica se había ido del baile con alguien y después apareció sin vida en un terreno baldío. De eso tampoco le dije nada a mi novia. Ella tampoco tocó el tema. Sus comportamientos comenzaron a darme cada vez más miedo. Quería que nos hiciéramos pequeños cortes en la mano y bebieramos la sangre del otro. Cuando teníamos relaciones, yo me sentía agotado. Una noche nos embriagamos. Después nos acostamos. Mientras ella se iba quedando dormida, me dijo algo. Mi papá quiere conocerte. Yo asentí con la cabeza y me quedé dormido. Cuando me desperté y me di una ducha, recordé eso. Y se me aflojaron las piernas. Literalmente, caí detrás de en la ducha de su casa. Yo conocí a su papá. ¡Claro que sí! Pero el señor había fallecido de un ataque al corazón cinco años atrás. Aquello fue demasiado. Sin darle más explicaciones, dejé de hablarle. Llegó a llamarme un par de veces, insistiendo con lo mismo. Pero yo siempre colgaba el teléfono. Una noche, escuché golpes en mi ventana. Vi asomarse una mano, con uñas negras, que golpeaba el vidrio. También comencé a sentir que me seguían por la calle, pero en darme vuelta no veía a nadie. Desde que me puse de novio con ella, yo había dejado de ir a misa. Pero comencé a ir de nuevo. Me acuerdo que un domingo, mientras el cura bendecía a la hostia, escuché una voz ronca que me susurraba al oído. Me di la vuelta y no había absolutamente nadie. Peor que eso, lo primero que encontré fue una mirada en un cuadro. En la imagen se presentaba a Jesús en el desierto, siendo tentado por el diablo. No puedo enumerar la cantidad de cosas horribles que me pasaron por aquellos meses. Tuve un accidente en bicicleta y me rompí una pierna. Mi madre enfermó y murió. Tuvimos problemas, deudas. Tuve que cambiarme de colegio, pero eso no fue un alivio. Ella siguió llamando, insistiendo. Finalmente acepté conocer a su padre. No quiero decir cómo, cuándo o dónde. Mucho menos las cosas que después tuve que hacer. Pero después de eso, comenzó a irme bastante bien. Hoy soy una persona muy reconocida en el ámbito artístico y musical. Pero aunque no lo crean, yo le sigo temiendo. ¿Cómo no hacerlo, si el amor de mi vida, mi maldición, es la hija del diablo? Esta historia es real.